¿Qué tal gente de YouTube? Bueno, hoy vamos a contar una historia de esas que pensás que es una película. No vamos a adverar la identidad, pero bueno, acá el amigo quiere contar una historia de esas fuertes, de las que vemos en la tele. En síntesis, el título es, estuvo 17 días secuestrado, intentando pasar de la frontera de México a Estados Unidos, es argentino. Bueno, la historia la verdad que es paralizante, así que yo que ustedes dejo todo lo que están haciendo y subo el volumen y me pongo a escuchar este relato. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, por suerte, ahora muy bien. Gracias por querer contar tu historia, es fuerte, pero bueno, como te dije antes fuera de cámara, sos como la de Fénix. Sí, es raro, yo no cuento mucho esto, en realidad accedo a esto porque nos tenemos conocidos en común, hay una confianza, entonces está muy bueno poder contar lo que no se ve, que está buenísimo. Así que cuando quieras, arrancamos a contar todo. Contame, bueno, ¿cómo fue que hiciste pasar a Estados Unidos después de que tenía la visa? Contame ese proceso, pero ¿por qué fuiste para allá y eso? Yo te cuento, fácil, hice la visa como decís vos, me la negaron, mi deseo ir a Estados Unidos era para conocerme con una persona que tenía un vínculo mediante una red social, fue un vínculo real, llevaba dos años, con videollamadas, mensajes, encomiendas, o sea, no era un desconocido, no iba a haber una sorpresa, era alguien ya, con nombre, apellido y con cara, con dirección, iba a lo seguro. Esta persona es argentino, vivió en Estados Unidos y trabajaba en un lugar que tenía contacto con mucha gente de México, o sea que para ellos es de manera corriente el paso por frontera. Y cuando me dieron la visa, me dice, hay una opción de cruzar por línea, líneas le dicen a ellos a un stop, que vas con una identidad apócrifa, correcto, y pasás caminando, me dijo, sos rubio, ojos verdes, pasás como americano, hablas inglés. Bueno, no había riesgo alguno, era un trámite rápido, sencillo, para llegar al encuentro con la persona que yo quería. Bueno, me dieron unas indicaciones, no tenía que ser llamativo, no tenía que ser reloj, cadenas, bajando en México, en Argentina, que por supuesto yo no hice caso a nada. Llevé reloj, valija, bla, 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 bla. Pero el punto más importante era no tomar un taxi en la calle, tomar un taxi dentro del aeropuerto. Tampoco hice caso. Bajé del avión, vi una fila eterna de taxis para tomar el taxi, dije, ni loco, pero yo tenía pago el hotel, que me había pagado esta persona, y voy a tomar un taxi en la calle, normal. Cuando salgo a la calle, el aeropuerto, taxi, tal, y dije, qué gol, mira toda la gente que me espera. Me subo, amable el señor, le digo, a qué voy voy, desconociendo si el camino que tomaba era correcto o no, porque era mi primera vez en Ciudad de México. El señor, muy amable, me mostraba en el paseo, este es el arco, un arco que hay en la Ciudad de México, y yo mirando, como atontado, que es algo nuevo. Turisteando. Turisteando, correcto, y sin saber si el camino, como te digo, era el correcto o no, porque desconocía dónde iba, sé que no tenía el punto. Suben dos personas al taxi, parado en el tráfico, suben dos personas, y yo le digo, no, 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 taxi compartido, no, yo quiero solo. Y el señor ya en ese momento me dijo, tranquilo, güerito, que ya vas a tener tiempo, como para hablar. Ya estaba apuntado con dos tipos de costado que automáticamente me sacaron el celular, la riñonera con mis documentos, y ya está, empezó todo ahí. O sea, en cuestión de segundos empezó todo. Lo que yo desconocía. Ni bien había llegado a un lugar que ni conocía. Hacía 20 minutos me había pesado México. ¿Qué pasa? En ese trayecto ya, yo siendo robado ya, no sabía lo que venía después o cuál era el plan. ¿Qué te imaginabas vos? Un robo. Me van a bajar en un ratito, me van a dar una vuelta y me van a tirar. Porque mi oreja estaba en el baúl, y no, siempre mirando para abajo, ellos con mi celular y mi documento, la plata. Pero pasaba el tiempo, una hora, dos, creo que tres, no sé, el tiempo, y el auto estaba en marcha. ¿Y yo y dónde estamos yendo? Siempre a punta de arma o con maltratos verbales, psicológicos. Hasta que llegamos a un lugar que me acuerdo perfecto, porque bajé, que era como un campo, una casa de campo antigua, con malas condiciones. Y cuando entré a la casa, había un montón de gente. O sea, la casa precaria, ¿no? Hubo humedad, gente golpeada, gente de mi edad, más o menos. Diez, doce, quince, desconozco. Pero era mucha gente. Era mucha gente y entendí que era un secuestro. Entendí que era un secuestro en ese momento. Nos dejaron a todos en ese lugar, sin nada, sin pertenencias. Hasta que después, esa gente estaba ahí, como media violenta. No nos dieron nada de comer, por supuesto, ni agua, ni mucho menos. Al principio, la bienvenida fue una golpiza, porque yo era como muy de carácter fuerte. ¿Qué estás haciendo? ¿No sabés con quién te estás metiendo? Me chico. Yo tenía 17. Y lo primero que fue fue una paliza brutal para entender de que lo que estaba pasando, que me tenía que calmar. Y llegado la noche, nos separaron en cuartos. En diferentes habitaciones. Cuartos te digo, porque eran habitaciones nada, ¿no? Claro. Habitaciones. Sin entender mucho, nadie hablaba con nadie, porque no sabíamos si eran de ellos, o no eran de ellos, en qué situación estaban. Todos. Hacía muchísimo frío. Yo me acuerdo que me hice como un bolita, así como porque me abrían los golpes, porque hacía frío, porque tenía miedo. Y escuchábamos gritos, 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 gritos. Hasta que en un momento esas personas entran al cuarto donde estaba yo y me agarran y me llevan a otro lugar. Que no sé si era un pasillo, un cuarto, porque en ese momento entre el forcejeo, mucho o no, hubo el miedo. y me empieza a pasar, o sea, empiezo a ser yo protagonista de los gritos. Era la violación. Los gritos que escuchábamos no eran tan solo golpes, sino que venía acompañado de un acto. Y en ese forcejeo y violación, uno de las personas, los secuestradores le dice, que es el hombre del que recuerdo, pará, chava, pará. Me di cuenta que... ¿Cuántos eran? Yo desconozco cuántos eran exactos. Los que me llevaron eran dos, pero más o menos entre cinco y seis son los que hemos visto. Algunos los reconocías por partes del cuerpo, porque veía los brazos tatuados, a otros le faltaban los dedos, que después me enteré que le cortan los dedos cuando hacen cosas mafiosas o se roban. Es para que no puedan ocultar que hicieron cosas malas en su vida. Todo esto fue en Huichapan, que era afuera de México. Y empezó a pasar esa violación. Me dejaron a mí y se lo iban llevando por turnos a los chicos. O sea que todos volvíamos ya violados. Estás viendo la película. Nunca un... Sí, es la película de terror. Nunca protección, nunca preservativo, violencia, golpes, todo lo que te imagines. Y seguido a eso, cada... Esto... Mi secuestro duró 17 días. Imaginás lo que era esperar la noche por cuando sabías que el segundo día se repitió la misma secuencia con más violencia todavía. ¿A que se sentaba? Por supuesto. Y vos imagínate lo que era... Durante el día la casa estaba tranquila. Tranquila, ¿qué quiere decir? Sin ruido. Pero estaban cazando gente como me cazaron a mí en el aeropuerto. Un clásico aguantadero. Un aguantadero. Y cuando llegaba la noche se repetía la llegada de gente, el atardecer, los gritos. Y vos sabías que los gritos cada vez iban a estar más cerca tuyo. Y te iba a tocar. Eran turnos, sí. Eran turnos. Y lamentablemente te iba a tocar más tarde, más temprano. Pero no era que era aleatorio. Era obligatorio, por decirlo. Era terrible. Vos sabías que tarde temprano te tocaba y no sabías con quién ni con cuántos. Hay días que a mí me ha pasado de haberme desmayado en el medio del acto. Era tanto y tanta gente que vos decías no sé de qué me estoy agarrando, que no te van a comer, te están violando, intimidad de veces. Era terrible. Era terrible. Acompañado de golpes. Golpes que día a día iban a crecer tanto en tu cuerpo. Era una locura. De verdad era una locura. Y no te dan de comer para generarte un estado de psicosis y también una debilidad. Vos no te podés. Si no comes, ni dormís, te tienen loco, solo hidratado, no tenés fuerzas. No podés luchar, no te podés escapar. Cuando yo me quise escapar, te mostré hoy, antes de la nota, los cortes que tengo en los tobillos. Te dan cortes en los cuales no puedas caminar. Antes de que emprendas este viaje, ¿qué te había dicho tu familia? Porque cruzar la frontera de forma ilegal y a Estados Unidos tampoco es algo recomendable. Nunca. Sobre todo Estados Unidos. Nunca se dieron de acuerdo y yo me emancipé para poder viajar. Ellos aceptaron que yo me emancipe, pero cuando llegó el día 4 de febrero que yo iba a viajar, yo pedí un remis, no acuerdo, en ese momento un taxi para ir al aeropuerto y nadie ni siquiera salió a despedirme en mi casa. Totalmente en contra. Totalmente en contra. Nunca estuvieron de acuerdo con el viaje. Pero bueno, tampoco pensaron que lo iba a hacer, pensaron que era más que un capricho, un decir. Y lo hice. Desaparecí de ir a nada. Desaparecí de ir a nada y ese 4 de febrero ellos no tuvieron más contacto conmigo por 17 días. Nunca más supieron de nada. Ellos, de hecho, pasaron, lo mismo que pasaba yo terrible, ellos pasaban acá porque ellos sabían si me secuestro. Quien me estaba esperando vivieron momentos terribles. Ellos denunciaban en México, denunciaban en todos lados la búsqueda de mi cuerpo, por lo menos. Y no fue. ¿Y de Argentina cómo hicieron? Para intentar rastrearte, ver qué se podía hacer. Mi familia denunció. No había tanta tecnología. No. Esto fue en el 2009. Mi familia denunció tanto en Argentina como en México. Con la llegada de mi DNI, de mi pasaporte, con el número, la llegada al país. Para rastrillar lo que si era desierto que había cruzado o la ciudad. A ver si había algún tipo de dato que se cruce conmigo. Pero sin ningún efecto. Sin ningún efecto. Yo no me podía comunicar con mi familia. Así que todo eso es un caos en Argentina y un caos en México y un caos en Estados Unidos de la persona que me estaba esperando. Que si bien cuando ellos me agarran el teléfono y encuentran un número de Estados Unidos que había chat, dijeron, esta me saqué el gordo de Navidad. Con este pagan. entonces hablan con esa persona, le piden una plata que eran 50 mil dólares que yo no los tenía claramente y me hacen hablar con esta persona. Yo hablé la primera vez y le piden pincho al teléfono y le decían mandarte plata para tarjetas de la cárcel. Le robaron el dinero. Parte del dinero. Y una de las llamadas que ellos hicieron con la persona de Estados Unidos le pidió hablar conmigo y me hizo pruebas como, ¿cómo me decís? ¿Qué tatuaje tengo en la panza tatuado? ¿Qué tengo en tal lugar? ¿Cuándo cumplió? Pruebas para saber que yo era porque yo estaba llorando y se dio cuenta que realmente era yo. Estaba ahí. Le dije, por favor, pagame, me van a matar. Y le iban a mandar palantes de mis dedos para que vea si tardaba días en pagar como avisos. ¿Cuál era el precio de tu cabeza? 50 mil dólares. Eso era el número. Una suma alta. Que yo no la tenía, invencible y aparte el tema era que yo no pude estar en negociación. Ellos hablaron de plata de eso y me sacaron. Ellos siguieron su charla pero sin mí. O sea, a mí me mandaron de vuelta a los cuartos de eso en los cuales ya como yo era rebelde me mataron las piernas con cadenas en mi hierro. ¿Todo el día así estabas? Todo el día. Y si tenías que hacer necesidades era en el lugar. En el mismo lugar lo estabas tratado. Y a la noche te soltaban porque sabías lo que venía. O sea, el festín de ellos te soltaban para su fuego. ¿Te acordás? No sé cómo eran las paredes esas cosas. Humedad terrible. Era como una casa abandonada. Pensé que era como una casa de campo arrombada en muchos años y yo me fui en Argentina verano. Llegué allá en remera me robaron me robaron en remera jeans y converse que de hecho te las mostré. Tengo las converse acá con lo que pasó todo el secuestro. Me las guardé de recuerdo. Hacía muchísimo frío. Entonces era una locura. Era una locura todo arrombado humedad necesidades de mucha gente que había pasado en nada limpio terrible. Pasado todos esos unos días la gente se iba desapareciendo gente iba armando subgrupos hasta que llegó el día de irnos. la madre del secuestrador Chava una viejita que escolaricamente en esos días se la veía pasar por el patio o se la veía al pasar dos mujeres con una nunca interactué pero con esta mujer que era la madre me dijo el día de uno de los secuestradores de Chava del que me violó la primera vez que era como el jefe mafia el que iba hacia los llamados antes de irme me dijo mi hijo así literal la frase dijo mi hijo tenés algún documento vos tuyo a mí me quedó solamente la cédula o algo y yo le digo ¿por qué me hacen esto? ¿por qué me están haciendo esto? ¿por qué hacen esto la gente? me dijo me dijo tome y me puso en la mano una dirigen de Guadalupe una estampita me dijo ella te va a acompañar me dio un taco de carnes de res y uno de cerdo de puerco me hizo comer uno y yo que no me lleve que la dirigen me voy a acompañar y que le dé mi documento y yo le di un anillo que tenía de mi mamá y mi hermano se lo di me dijo ¿a qué ciudad iba? yo le dije al este de Nueva York me dijo en un mes y medio anda al post office y dale el correo y busca el sobre que esté para vos esta vieja loca mentirosa sin vergüenza me dice a nombre de Petra me dijo su nombre me quedó muy grabado a mí yo le dije vieja loca bueno la cosa es que yo me voy nos vamos a dar cruce que íbamos a hacer y nos habían dado una bolsa con un hueco como una pechera negra una botella de agua con una candinclorita y unas provisiones que eran cositas para comer no es ni la idea yo estaba que me quería morir y tal en estos 17 días antes que eran en realidad 15 14 en el lugar casi 15 no habíamos comido yo había bajado muchísimo de peso totalmente debilitado y con poca agua situaciones trágicas traumantes que te volvían loco durante todas esas 14 noches y estaba yendo a cruzar el desierto que no sabía con qué me encontraba febrero frío terrible en el desierto tampoco yo imaginé y me encontré con una inmensidad de piedras y un terraplén que decía caminamos 3, 4 horas no sé porque se camina de noche no se camina de día cuando empieza a atardecer a oscurecer ahí se camina y se camina días que no sean de luna llena porque la luna ilumina son días que sean de noche sin luna o con luna pequeñita para que no ilumine caminamos 3, 4 horas en el medio de la nada eran un grupo de 12 o 13 no recuerdo bien dos coyotes las personas atrás y un guía adelante aparecen cuatriciclos de la nada no preguntes de dónde cuatriciclos pensaron que era la policía pero estábamos en tierra mexicana todavía con armas y nos robaron todo lo que nos habían dado la pechera de bolsa la botella de agua todas las provisiones todo 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 pero todo todo o sea no nos llegaron nada estaban armados sí con un tipo no sé si eran ametalladores y tacas pero cosas raras sí armas largas claro tipo de guerra aparecían y lo más trágico de ese recuerdo que yo me lo creé eso sí grabó para toda la vida con una hermana y un hermanito no sé si eran ecuatorianos salvadoreños porque nadie hablaba mucho con nadie por miedo no se podía hablar no se podía hacer ruido claro y dijeron con ellos nos equivocamos que no tenían un peso le volaron la cabeza en frente a mí o sea en frente de todos pero yo no podía ni imaginar cómo era que le volvieron la cabeza a una persona un ser humano en frente a tuyo le reventaron el cráneo un escopetazo o sea después de eso qué podés esperar qué podés esperar después de ver que se le reventaron la cabeza a dos nenes en frente a tuyo que voy a hacer un nene más ¿no? y sigamos y ahora somos 11 y en el medio del camino ya robados con dos muertos y encima todos conmocionados ¿no? los secuestrados no teníamos agua tomábamos agua de un pozo que encontrábamos charcos podridos tomabas agua como si fuese un camello porque no sabías cuándo los encontró de vuelta agua en el desierto y te caía mal y vomitabas verde billis o sea eras terrible estabas muy peor de muerte cuando los ejecutaron los chicos a uno de los dos coyotes o tres le dijo che ¿qué estás diciendo? nada se daban con cocaína pero respiraban cocaína era algo habitual por lo visto y estar drogándose ellos cada vez se drogaban cada vez el nivel de agresión era peor ellos se ponían cada vez más interactivos por la droga pero más violentos también entonces era ya algo insostenible ellos estaban haciendo ya era como para ellos era un trámite pero aparte su laburo lamentablemente terrible pero terrible yo no podía creer que éramos un número para ellos entonces de repente uno se cansaba y decía en oscuridad plena él se quedó somos 10 está dejándolo morir ahí en el medio del camino hay un dato que yo ahora estoy recordando que me estoy hablando con vos encontramos botellas de agua se ve que hay gente que deja botellas vacías un grupo de rescatistas que se ve a veces ha pasado eso hemos encontrado botellas vacías también hemos encontrado ropa o lo era podrido y me acerqué por supuesto pero si encontrás de todo en el camino y van pasando van pasando cosas con la gente y nosotros llegamos nueve nosotros llegamos nueve en el medio se iban quedando yo me até las remeras con unos chicos en la inocencia para decir si te perdés o te cansás yo me quedaba un poco atrás y me cansé porque tenían los pies lastimados y el tipo me pegaba me decía no el güerito no se puede cansar todo el tiempo así agresivo para difundir miedo miedo y que yo no me podía cansar porque ellos tenían la seguridad que por mí iban a pagar no sé por los demás pero por mí habían arreglado y eran 50 mil dólares ellos sabían que iban a cobrar cosa que yo no sabía porque a ver tampoco sabía con qué me encontraba qué pasaba no entendía nada en el medio del camino todo eso iba pasando situaciones de violencia golpes gente que se quedaba bueno toda una violencia física y verbal caminamos por la llegamos a lo que es la frontera y la frontera es como una montaña gigante que arriba hay garitas y policías con las armas con luces y vos caminás por el borde para que ellos no te puedan ver bajito sino que tienen la perspectiva larga ellos claro sin hacer ruido en la noche no podés ver y cuando haces un ruido te pueden mentir me sorprendió mucho las armas con silenciadores los coyotes ah o sea el arma es esto no es que y ellos escuchan ellos y se mataron por eso a los chicos los mataron así de una y nadie los va a buscar nadie y nadie te escucha tienen armas con esos tubos en las puntas y vos te quedás viste como un loco y caminás y yo iba caminando por ahí y había un cartel de una leche no sé como en la frontera había un cartel de una leche lala no sé si estoy diciendo la marca y yo corrí con una desesperación a ver ese ese camión el camión era la felicidad y te juro trepé como si fuese una iguana cuando llegué era un cartel me quería morir no podía creer seguía la odisea seguía la tortilla y la reacción de los coyotes cuando hiciste eso ese acto de rebeldía golpes cortes en las piernas golpes en las piernas con un palo que tenían ellos con clavos lo cual te sonraban todas las piernas te clavaban como si fuese un palo lleno de clavos y te saldría y eso te sangraba todo o sea era una locura era casi no casi no era una tortura era una tortura pero si siempre era hasta ahí conmigo eran golpes pero nada a matarte era te corto te lastimo te golpeo te violo pero no te mato y cuántas veces te comunicaste con no sé acá con Buenos Aires tu familia o con con este chico de allá de Estados Unidos de Estados Unidos con él dos veces con mi familia nunca tu familia con el corazón de la boca la familia estaba como loco buscándome y yo no me comuniqué con ellos porque ellos estaban primero enojados conmigo ellos estaban en contra del viaje y yo siempre me responsabilicé de mi decisión yo no podía decirle a mi familia ponerlos en riesgo aquellos viajes y se pongan yo era chiquito pero era consciente que era responsabilidad mía y de quien me pactó o planeó esto conmigo yo no iba a poner a mi familia en riesgo nunca yo lo llamé a él dos veces una nos picharon el teléfono nos sacaron plata y la otra como secuestradores ellos fueron mis únicos contactos después ellos siguieron se ve yo no tenía noción de eso en la negociación cómo era dónde cuándo y en qué condiciones me iban a entregar cuando llegué a la a la frontera pasamos todo un terraplén ahí nos encontramos con una camioneta o una furgoneta pero ya éramos nueve o sea salimos trece y esa furgoneta tenía doble tapa doble fondo una furgoneta y nos levantaron como un ataúd y nos pusieron como momias y todos apilados quietos el que el que habla ha servido le den su madre todo violencia golpes al entrarnos todos inmundos vomitados un asco débiles sangrando y los taparon con ese doble piso doble tapa y lo que me sorprendió mucho eso que lo recuerdo perfecto es los retenes de México y Estados Unidos los stops para pasar para salir de México la camioneta cuando bajan los vidrios era como que yo saludo un amigo hey cuate que onda carnal se conocía parecía algo habitual como que pasa un camión a una empresa y que lo conoces al chofer y otra cosa los drivers los conductores de la furgoneta fueron con chaval los coyotes no subieron a la camioneta volvieron al desierto a hacer el mismo mecanismo a buscar más gente o sea y esto duró la camioneta duró dos noches dos noches enteras todo lastimado sucio golpeado y subimos una camioneta con nueva gente y con el chava este secuestrador sin comer a otro trayecto que no sabíamos a dónde íbamos en el camino paramos el segundo stop que hablan en inglés los escucho se escuchaba tipo hi tatatata da papeles pero también como como un amiguismo si se notaba abrieron las tapas de la camioneta yo dije listo salvados la cerraron y dijeron you have a good trip te ganes un buen viaje ellos dijeron que iban a comprar algo y arrancaron o sea no lo podían creer no o sea el momento donde decís la policía estadounidense en inglés decís que salvados pasamos y la camioneta empezó a marchar en esas horas que yo no te puedo decir cuánto fue para mí fueron años iban repartiendo gente y yo era el último que entregaban iba saliendo gente se hacía eterno iban saliendo gente y yo escuchaba partes y partes no pero cada vez en tanto tiempo salía alguien hasta que lo último quedé yo pensaste que podía pasar lo peor siempre yo tenía claro que nada nada bueno podía pasar era o me mataba no era venta por trata yo tenía 17 años era un infinito rubio de ojos verdes ellos veían plata por algún lado conmigo o rescate o lo vendo entonces pasado el tiempo un rato largo estuve solo para la camioneta escucho voces yo estaba aturdido atontado me sentía mal débil mareado escucho voces y aben la camioneta a tapa y me levantan a mí y me querían parar yo no podía estar parado estaba entumecindo y cuando me corren del costado de la BAM yo me caigo de rodillas y veo una triblazer una chevro tenía la persona esta con su amiga que yo la conocía por fotos una remera argentina y una campera de corderito un palo de béisbol en la mano y una bolsa yo lo reconozco él me ve que yo estaba mal y yo viste cuando querés reaccionar y no podés aparte de estar todo lastimado estaba en shock estabas en shock estabas débil sin comer deshidratado no podía más un dato que me pasé sabes que es yo en el desierto cuando sentí morir tenía la conexión y la locura yo me despedí mirando al cielo a mi mamá y le dije mamá te pido perdón no lo logré no lo logré te pido perdón en Argentina mi mamá se despertó gritando a las 3 de la mañana y dice Gonzalo se está muriendo se está despidiendo y mi papá le tuvo que dar un sopapo a mi mamá para que vuelva en sí y a Gonzalo me dijo que se muere se está muriendo mirá que locura la conexión de madre-hijo porque yo en realidad me estaba muriendo había bajado 12-13 kilos o sea 12-13 kilos tenía de menos o sea entre los nervios muy poco día y me estaba deshidratado estaba muy cortado muy lastimado anémico y cuando me va me van a entregar en el 95 sur de Estados Unidos de la 95 es la ruta de Estados Unidos en la sur me entregan en la frontera Paola se llama chica va a recogerme a mí a él no lo dejan acercarse ella me agarra de la axila me levanta y me lleva hacia la camioneta del chico este que me iba a buscar y me dejaron al medio hasta ahí dijo chava el secuestrador dame lo mío entonces él le revolía la bolsa y dice momento voy a contarla yo ¿cómo voy a contarla? yo no podía creer entonces yo miraba al secuestrador porque tenía que me pegar un tiro y ¿sabes qué hizo? agarró los fajos y le hacía así ¿viste? como para ver si eran papeles parecía estaba siendo timado no sé y yo no entendía nada entonces cuando terminó así como si fuese una operación exitosa que compraste una moto un coche bueno sí andá váyanme bueno que tengan tipo buenos días buenas noches porque era de noche y yo llegué a la camioneta como podía ellos dieron la vuelta y se volvieron para el retén de la policía con la plata seguramente una comisión que estaban esperando el pago seguro y nosotros íbamos para el lado contrario para el lado de Nueva York para el norte y yo subí a la camioneta conociendo a la persona en ese momento como yo estaba como subieron a la camioneta como podían sangrando y me dio un teléfono de acuerdo plateado y marqué él me marcó que tenía las llamadas muchas llamadas de mi mamá mil llamadas de mi mamá perdidas que lo querían matar lo denunciaron en Estados Unidos y llamé le dije hola hola mami estoy bien habían pasado 17 días en mi reparación estoy bien estoy vivo estoy con esta persona y estoy yendo a su casa denme un rato un tiempo unas horas para estabilizarme y lo llamo pero así fue pensá que yo tenía en la cabeza si yo me había agarrado una enfermedad infectocontagiosa THV lo que vos quieras estaba con gangrena y hipotermia en el pie pensé que lo iba a perder lo tenía violeta y morado por los cortes infecciones frío entonces toda la cabeza la tenía loca más todo el trauma que tenías en la cabeza yo quería llegar a un lugar seguro en el cual poderme ver un espejo que había quedado de mí porque imagínate que a mí me tenía que mojar con un regador para despegarme las pantalones de la sangre seca las cáscaras entonces era encontrarnos con mi cuerpo y verme que era todo lo que tenía si yo no podía caminar fue terrible jamás pensaste que ir a Estados Unidos que uno lo asocia con diversión iba a hacer esto ¿no? nunca 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 imaginé tampoco que que el ser humano pueda tener tanta maldad eran todos niños no estamos hablando de que eran hombres y aparte otra cosa todo empezó por una historia de amor jamás pensaste que iba a hacer eso con mucha irresponsabilidad y nunca imagina uno la actualidad que puede haber afuera vamos a pensar que nadie de los que estábamos ahí superábamos los 17 años yo era uno de los mayores y toda la gente que sobrevivió pasó lo mismo o peores cosas que yo porque yo de mí sabían que iban a pagar habían arreglado un montón había gente que no entonces hay gente que le pegaban o lo violaban hasta que aguanten conmigo siempre decían hasta acá lo necesitabas vivo el güerito no o sea que entre todos los terribles que estoy contando yo tuve coronita y yo te digo yo nunca hice terapia yo nunca hice nada lo pude llevar como pude pero siempre como que lo tapé lo oculté pero hay que saber que esto existe que lo que ven en la tele de los documentales es el 10% nadie te cuenta que te vas a encontrar con animales en el desierto que te roban que te violan que te violan 25 millones de veces que sos el juego de ellos hasta que te entreguen por el rescate vos sos el territorio de ellos sos del juego y tu vida no vale nada entonces creo que está buenísimo que lo puedas contar o mostrar que esto existe esto existe agradezco profundamente que me hayas contado esta historia que lo pueda dar la gente y te felicito porque pudiste continuar mucha gente capaz que con estas cosas no podría así que valoro mucho tu relato te agradezco gracias gracias